Vivo Conectado Que cada uno que haga lo que quiera Que viva a su manera, sea la que sea Que cada uno que viva en su tierra Y que hable en su lengua, sea la que sea Que cada uno que pinte su bandera Y que plante su bandera, sea la que sea Que cada uno que baile a su manera Que cante lo que quiera, sea lo que sea 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 Que cada uno que vaya donde quiera Que pase la frontera, sea la que sea Que cada uno que viva a su manera Que elija a su pareja, sea la que sea Que cada uno que viva a su destino Que elija a su camino, sea lo que sea Que cada uno que prenda su antena Que imita su frecuencia, sea la que sea Sea lo 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 que sea Y cada uno que vaya donde quiera Que pase la frontera, sea la que sea Y cada uno que pinte su bandera Que plante su remera, sea la que sea Sea lo 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 que sea Muchísimas gracias